El maldito cayó, el maldito ha muerto No hay más municiones El maldito cayó, el maldito ha muerto Dios, me dieron Espera un momento, te vendaré la vida Me alegra que estés cubriéndome El maldito ha muerto 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 Ayúdame, ayúdame ¡Ayúdame, ayúdame, mueve tu trasero aquí! Mierda, tengo que vendar esto ¡Un momento! ¡Terminé! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Cúbreme! ¡Terminé! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Un rifle! ¡Que vengan! ¡Ahí va uno! ¡Espera! ¡Listo! ¡Listo! ¡Maldito turista! ¡Aquí ve la bomba! ¡Cuida a tu trasero! ¡A ver qué hacen con algo de humo! ¡Ya lo despedieron! ¡Mueve tu trasero aquí y ayúdame! ¡Espera un momento! ¡Te vendaré la guía! ¡Gracias! ¡El maldito no se levantará! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cúbreme! ¡Tengo que vendarme la herida! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡Uno a menos! ¡Maldito porrita! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Una lucha no me gana! ¡Cuídate! ¡Derribé a uno! ¡Me hirieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Sí! ¡Ese está muerto! ¡Vamos! ¡Prueba un poco de humo! ¡No lo veo! ¡Boom! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Tiene un rifle! ¡Bomba activada! ¡Bomba activada! ¡Bomba activada! ¡Bomba activada! ¡Yo me prendearía! ¡Veamos qué hacen con esto! Los malditos están en las últimas. ¡Vamos! Terminé. ¡Vamos! ¡Vamos! El maldito cayó. ¡Vamos! ¡Cúbreme, maldito! ¡Tengo que vendarme! ¡Atención, un rifle! Un turista menos. ¡Ese maldito no se levantará! ¡No voy a ganar!